¿Qué es la situación epidemiológica que estamos viviendo con esta pandemia? La verdad es que la situación epidemiológica que estamos viviendo con esta pandemia nos ha obligado a implantar unos protocolos y establecer unos circuitos en nuestros hospitales a nivel de todas las áreas asistenciales, incluso en las UCI neonatales, que no formaban parte de nuestro día a día. Y todo ello, o todos ellos, con el objetivo de proteger al paciente, pero también proteger a todo el personal sanitario que está implicado en el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. A día de hoy, hasta la fecha, aunque no disponemos de muchos datos, pero no existe una evidencia exacta de que la COVID-19 produzca una enfermedad grave en el recién nacido. Por tanto, los protocolos se han dirigido, o el objetivo principal ha sido reestructurar las unidades neonatales, dotarlas de boxes de aislamiento específicos para estos pacientes y proporcionar los equipos de protección individual, no solo para la protección personal, sino también para evitar la propagación del virus. Como consejos para la protección de los prematuros frente a la COVID-19, resumiría tres puntos principales. En primer lugar, facilitaría el acceso a las madres y a los padres a las unidades neonatales en el primer momento que se pueda, puesto que sí que tenemos evidencia de que el contacto directo de los padres con los recién nacidos prematuros y su implicación en los cuidados diarios y en su tratamiento, juegan un papel importante a largo plazo en el desarrollo de estos bebés. En segundo lugar, la recomendación de la lactancia materna desde el nacimiento, incluso en hijos de madres COVID positivas, siempre y cuando las medidas de higiene se cumplan de manera rigurosa. Y en tercer lugar, y cómo no cumplir de forma sistemática con el calendario vacunal de estos niños. Gracias. 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 Gracias.